las esperanzas están cifradas en la próxima presidenta de nuestro país así lo manifiesta doña maría luisa regalado quien es la directora de codemo organización que se dedica a luchar por los derechos de las trabajadoras de la maquila espera que esta vez si obtengan respuesta por parte del gobierno todos los gobiernos tienen que tener acercamiento con el sector privado lo que pasa es que tienen que exigirles que garanticen la aplicación de la ley que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos laborales de las trabajadoras y trabajadores garantizar que va a haber prevención de la violencia hacia las mujeres de la máquina y hacia las mujeres a nivel general por su condición de género creo que en este momento estamos en una etapa esperanzadora para las mujeres ya que por primera vez en la historia el país está en manos de una mujer como presidenta de la república esperamos que doña xiomara va a poner sus buenos oficios para crear políticas públicas para garantizar que el sector maquilador va a asegurar el cumplimiento de la legislación nacional de los convenios y tratados internacionales no tiene la varita mágica pero esperamos que haga ese esfuerzo de dar una oportunidad a las mujeres para tener acceso a la justicia lógicamente esperamos que no nos va a desfraudar y que realmente va a hacer un trabajo a favor de las mujeres a que las mujeres tengan acceso a la justicia tanto en el tema laboral como en la violencia por la condición de género que implemente que apruebe que garantice políticas públicas para prevenir la violencia hacia las mujeres para noticias y les informó el de andino